Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK, estamos con el mazo del suscriptor y hoy os traigo el mazo de Matías Oton, que es una Boros agresiva que me ha llamado la atención porque lleva básicamente 6, no, 4 no, 6 time walks, iba a decir 4 pero no son 4, son 6 porque lleva 2 oportunidades para la gloria después de ese time walk que ganas, que es un time walk totalmente, ¿vale? Que se puede jugar la versión instantánea, ganas un turno extra y tus criaturas se hacen indestructibles hasta final de turno, ¿vale? Bueno, las criaturas que controlas ganan la habilidad indestructible permanentemente, que esto con lo de los nuevos contadores de Ikoria sería un contador de indestructibilidad supongo, ¿no? Sería eso porque lo ganan permanentemente durante el turno en el que juegas esto y el resto de turnos que queden que realmente va a quedar uno más, ¿no? Y luego también lleva 4 respuestas a resurgimiento, la parte de respuesta puede eliminar alguna criatura que bloquee o que ataque del rival, pero la parte de resurgimiento, coste 5, conjuro, veis la enorme diferencia, ¿no? De coste 3 instantánea, coste 5, conjuro, resurgimiento, da una especie de time walk, dice las criaturas que controlas ganan las habilidades de dañar primero y vigilancia hasta el final del turno y después de esa fase principal hay una segunda fase de combate adicional seguida de otra fase principal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, es un mazo boros agresivo que lleva ni más ni menos que 6 efectos time walk, es decir, de turno extra, es cierto que resurgimiento no es un turno completo extra, pero sí que es una fase de combate adicional y una fase principal más después de ese ataque, ¿no? Además que ganan vigilancia y dañar primero, y con esto ganan indestructible. La ventaja de la oportunidad para la gloria es que la puedes jugar a final del turno del oponente, por ejemplo, si estás enderezado, y ganas y juegas dos turnos seguidos, digamos, con todo tu mana enderezado, ¿no? Vale, luego, obviamente, lleva a Filovasca, porque cualquier mazo agresivo con rojo va a llevar Filovasca, y lleva a Aurelia, cualquier mazo con Aurelia, ahí me gusta, entonces me ha llamado también la atención por esto, ¿no? Aurelia es una carta bastante buena, realmente, un poco olvidada por cómo está el metajuego, pero sigue siendo una carta buena en sí, en este mazo encaja muy bien. Y luego ya, pues, todo lo demás son criaturas agresivas de coste 2, como pueden ser heroína del distrito 1, que merece la pena porque casi todos los hechizos del mazo son dorados, de hecho, son todos dorados, o sea, son todos multicolor, excepto la propia heroína del distrito 1. Y el caballero de fronte roca que tenemos a continuación, que es un doble hechizo, a velocidad instantánea da más 2 más 0, o lo puedo jugar como criatura, preferiblemente después de haberlo jugado como más 2 más 0, ¿no? Su parte de aventura. Vale, luego, contendiente, Boros, está guay esta carta, también es una buena carta, no se juega porque el metajuego no lo requiere, es humano, a lo mejor ahora con Ikoria, que los humanos son bastante importantes, bastante interesantes, a lo mejor surge un mazo de humanos y lleva esta criatura. Por 2, es una criatura 2-3, con mentor, es decir, que cuando ataca le da un contador más 1 más 1 a cualquier criatura que esté atacando con menor fuerza que ella, y por 4, gana más 1 más 0 hasta el final del turno. Bien, luego tenemos defensora Filoveloz, si consigues que crezca, por cierto, también es humano, si consigues que crezca es muy peligrosa porque tiene dañar 2 veces, y además vigilancia y arrolla, o sea, pasa por encima de cualquier cosa. Qué pena que el dañar 2 veces no se acumule con el dañar 2 veces de Filoasco, sería la caña. Bueno, legionaria del distrito décimo, otra criatura agresiva, otro humano más, y además esta, cuando lo haces objetivo, crece, se le pone un contador más 1 más 1, y además adivinas, ¿no? Objetivo le puedes hacer en este mazo, por cierto, con el caballero de Fonterroca, que no me había parado a pensarlo, y poco más, ¿no? Realmente le puedes hacer objetivo con respuesta, pero le vas a hacer 5 años y probablemente muera, y con golpe de justicia, en este caso sí que moriría siempre, seguro, ¿no? Así que pocos objetivos hay para la legionaria del distrito décimo, pero no me parece mal, por 2, 1, 2, 2, prisa, ya digo, cuando haya más humanos en estándar y tengan sinergias gracias a Ikoria, este tipo de mazos podrían llegar a funcionar realmente bien. Golpe de justicia, es un removal que es el único removal que lleva el mazo, de hecho, no lleva ningún otro removal excepto golpe de justicia, es dorado, o sea, es una carta multicolor, por tanto, va bien con heroína del distrito 1, y es un buen removal contra criaturas, ¿no? Así que, bueno, aquí está el mazo. ¿Cuántas tiras llevamos? 24 tiras, yo creo que es el número adecuado para este mazo, y realmente me mola mucho la idea de llevar tantos timeworks y tantas criaturas agresivas, o sea, que enhorabuena Matías y muchas gracias por haber enviado el mazo, y vamos directamente a jugarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da, a ver si no la liamos mucho, y nos salen buenas partidas, a ver, a ver, a ver, aquí lo tenemos, venga, juguemos. Sobre todo, lo que digo siempre, que salgan buenas partidas, que sean partidas en las cuales ambos jugadores interactúan, que ambos jugadores pueden jugar sus hechizos, que no hay un atasco de maná, que no hay tres mulligans, o cosas por el estilo, ¿no? Y así disfrutamos un poquito la baraja. Como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y lo podáis probar, mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de siempre. Bueno, me gusta poner el búho de color negro, es el que más mola aquí con los cuernos estos maléficos, y por supuesto, tengo las funditas Boros, así que vamos a aprovecharlas ya que estamos jugando un mazo Boros. Vamos a ver. Bueno, quizás, ahora que lo pienso, quizás cuatro respuestas a los surgimientos sean demasiadas, yo creo que se podrían dejar en tres. Esta mala nos la vamos a quedar, no es mala del todo, no es mala del todo. Vale, el ponente sale con una tierra, un portal verde-negro. Bueno, hemos robado tercera tierra, por lo tanto, estoy muy contento. Creo que le falta algún coste uno al mazo, alguna criatura que sea de coste uno, le iría bastante bien. Yo creo que vamos a comenzar con defensora Filobloz. Porque básicamente no la puede bloquear con la chamembría espora, bueno, por poder puede, pero no le interesa, ¿no? Así que vamos a salir con ello. Es más, fijaos aquí ya, doparla ya la hace muy peligrosa con el cabrero de fronta roca porque pegaría de tres, al dañar dos veces pegaría de seis. Podríamos hacer que pegase a de seis el siguiente turno, no va a hacer falta, pero podríamos si quisiéramos. Tenemos una mano muy potente, el rival, por cierto, tiene un mazo de estos, una Golgari de cementerio. Molan bastante estos mazos, no están mal, pero como podéis ver, lleva algunas cartas que chirrían como don de la fuerza, que no tiene mucho sentido. El gigante Loret sí tiene sentido, la Izoni también tiene sentido. Estoy pensando en jugar el caballero de fronta roca ahora mismo, ¿eh? Lo voy a hacer ya, que pegamos de seis. Y vamos a... A no jugar nada. Me acabo de dar cuenta de que me he gastado el único manajo que teníamos después de este ataque. Quizás no tendríamos que haberlo hecho, me he dado cuenta tarde. Bueno, vamos a ver si... A ver si ataca y así podemos echar la respuesta y podemos matar a alguno de los atacantes. Por lo menos que ataque con uno y así por lo menos decimos que no hemos perdido el turno, un poco a lo tonto, ¿no? No he atacado, otro mana blanco. Bueno, pues atacaremos nosotros. Aquí lo bueno es que sí que podemos hacer seguro doble hechizo. Nos falta el segundo mana rojo, que me he dado cuenta, que es que lo necesitamos para el filoascua... Y ya está. O para hacer doble hechizo en algún momento. Vale, esta vez no vamos a dopar. O sea, no vamos a hacer nada más, lógicamente, porque no tenemos nada más. Vale, sí, sin bloquear. Pegamos el dañar dos veces. Y yo creo que este ataque lo vamos a complementar con el contendiente boros. Porque le podemos dar más uno, más uno, un contador más uno, más uno, la defensora filo veloz. Y hacerla más grande que dañando dos veces es bastante guay, ¿no? Vale. Vale, aquí ya empezamos a pensar en resurgimiento, ¿vale? Siguiente turno podría ser un buen momento para resurgimiento. Vale, tenemos un pequeño problema. Este bicho gana indestructible pagando cuatro vidas. Y luego además da ventaja de cartas. Hace un brainstorm. Vale. ¿Qué creéis? ¿Creéis que ganamos? Con esto ganamos indestructible a la velocidad instantánea, ¿eh? Se gira, ¿verdad? Se gira cuando gana indestructible. Voy a atacar con los dos. Y vamos a jugar esa oportunidad para la gloria, que creo que es un buen momento para ello. Atacamos con las dos. Mentoreamos. A ver cómo bloquea a él. Y en función de cómo bloquea, vemos cómo gastamos esta oportunidad para la gloria. Vale, yo creo que es un buen momento para la oportunidad para la gloria. Vamos a jugar. Nuestra escritura es gana indestructible para siempre, ¿vale? Hoy en día dirían, se le pone un contador indestructible porque es cierto, antiguamente había habilidades que se quedaban permanentemente, como es el caso de esta carta. Le da indestructible, la gira. Claro, al girarla se quita del medio. Y el otro bloqueador también muere. Así que le va a entrar uno de daño de la defensora Filoveloz y baja siete. Yo creo que él no debería haber pagado cuatro vidas. Debería haber dejado morir a ese bicho porque ahora seguramente le matemos. Cuando llegue nuestro turno. Vamos a ver si robamos rojo o ese caballero de fronte roca es clave. Atacamos con las dos, a ver cómo bloquea. Creo que hemos ganado gracias al cabrero de fronte roca que acabamos de robar. Si no, no ganaríamos, me parece. Aquí da igual, le vamos a dar más dos, más cero. De hecho es más, podríamos incluso hacerle cinco daños también al bloqueador para pasar un daño a más. Lo vamos a hacer total. Nos sobran hechizos. Así le pasan ocho de daño de la defensora Filoveloz y otros dos del contendiente Boros. Vale, pues a pesar de no haber robado ese segundo mana rojo que nos ha dañado al principio de la partida porque nos ha impedido jugar un hechizo en el tercer turno. Aún así hemos conseguido ganar la partida contra un mazo que ha jugado lento. Ha jugado criaturas que no han tenido mucho impacto en mesa. Aunque sí que eran buenos bloqueadores, sobre todo el 4-3 indestructible. Pero claro, al haber pagado esas cuatro vidas para nada realmente, yo creo que es lo que ha hecho que perdiese la partida. Si no lo hubiese hecho indestructible, tendría que echar cuenta si la habríamos matado o no la habríamos matado. Porque se giraba, esa es la cuestión, ¿no? Vale, saliendo a nosotros esta mano mola bastante. Siempre la duda de si merece la pena salir siempre con la defensora Filoveloz o la legionaria que tiene prisa. Nos falta otra vez el segundo mana rojo, por cierto. Y nos falta algún hechizo Time Walk. Pero vamos, por lo demás, la mano es agresiva. Una verde-azul. Otra vez un mazo que vemos que no está completo. Creo que hacemos mal daño saliendo con la legionaria del distrito décimo. Y ya si pudiésemos hacerle objetivo, pues todavía mejor, ¿no? Siguiente turno, defensora Filoveloz. Y el cuarto turno, pues Filovascua. Uy, el Tajik. Cómo me mola el Tajik. Vamos a esperarnos un turno al Tajik, de todas maneras. Vamos a atacar primero. Azul-verde es una Simic, posiblemente Simic Ramp. Puede ser Simic Flash también. Venga, defensora Filoveloz. Templo del Triunfo. Y este Tajik va a mola bastante. Tajik no lo he llegado a comentar antes cuando hemos hecho el deck tech del mazo. No sé por qué, me lo he saltado. Poco hay que comentar, ¿no? Es una buena carta agresiva. Ya tenemos las cuatro tierras que necesitamos para este mazo, así que la voy a tirar para abajo a esa tierra. Ahora, como digo, una buena criatura agresiva. Por tres, una criatura 3-2 prisa. Que también mentorea. Que hace que el daño hecho a criaturas que no sea de combate se reduzca a cero. O sea, tiene un montón de cosas a su favor. Como no matamos este turno todavía, con Filoascua, vamos a conformarnos con un Tajik. O sea, con Filoascua este bicho pegaría 4 y este pegaría 6, pero no sería suficiente para ganar. Obviamente mentoreamos sobre la defensora, que tiene daño dos veces. Y si el oponente tiene una ira de la tormenta, la ira de la tormenta no hace daño a mis otras criaturas que no sean Tajik. Al roba 2 lo tiene muy difícil para combarnos este turno. Ya digo, el Tajik lo que evita es precisamente que su removal masivo no haga nada, ¿no? Bueno, mata a Tajik, pero no mata a las demás criaturas. Preventa todo el daño que no sea de combate que se le pueda hacer a las otras criaturas que controlas. Así que posiblemente, posiblemente hemos ganado la partida. Él no ha concedido todavía, porque al ganar 3 vidas subirá 9, 3 y 2, 5... Sí, somos letales. Pues sí, entonces ya puede conceder si quiere. Es posible que tenga algún removal o ladronzor atrevido y nos suba algo a la mano, ¿eh? Esto todavía no está ganado. Vale, tiene 10 vidas. Ahora mismo somos letales. 3 y 4, 7 y 2, 9. No, no, no somos letales. Ahora ya sí. Voy a pagar aquí 2 vidas para jugar doble hechizo. Atacamos. Vale. Nos llega igualmente. Nos llega igualmente, como digo. Vamos a jugar filoascua, que es lo más eficiente ahora mismo. Que se la pondríamos a la legionaria del distrito décimo, por supuesto. Vaya, disputa mística. Pues más 2, más 0 a nuestro defensor afiloveloz, que pega de 8 y 2, 10, justo. Además, un poquito de suerte en esta partida. Bueno, estábamos cuando contra un mazo tier 1, ¿vale? Es una Temu Reclamation. Es uno de los mazos buenos de estándar. O sea, que no es tontería haber ganado la partida. Hemos salido rapidillo. Bueno, yo creo que para ser un mazo tan agresivo, le veo que le falta una criatura de coste 1. Para tener algún drop de coste 1 y meter la presión un poquillo antes, ¿no? Habría que meter alguna de las criaturas, supongo que al llevar tantos... Bueno, tantos no. Pero al llevar algún caballero, merecerá la pena quizás alguna criatura de coste 1, roja, blanca, que sea caballero, ¿no? En esa combinación de colores, seguramente, digo yo, ¿eh? Vale. Esta mano seguramente sea de las peores que hemos robado hasta ahora. Muchas tierras. Vamos a hacer mulligan a esta mano. Está bastante mejor esta otra mano. Vamos a quedárnosla y nos vamos a quitar... Mira, voy a quitar la legionaria y vamos a quedarnos con esta combinación de criaturas, ¿vale? Respuesta, resurgimiento. Creo que ahora mismo no es lo que necesitamos porque con dos tierras no vamos a poder jugar el resurgimiento y a lo mejor no tiene criaturas a las cuales matarla y es una azul blanca de control. Así que nada. Pairing complicado. Nos robamos una Aurelia. Igual otro hechizo que no tenemos mana para jugar. Si robamos tierra y metemos un Tajik, no estaría mal. Me gusta bastante... Vale, el Time Walk que cuesta tres. Vamos a pagar dos vidas, vamos a meter ese Tajik. Y ya digo, en el cuarto turno él va a hacer rasar el cielo probablemente. Pero mientras tanto vamos a meter bastante daño en estos dos ataques. No vamos a jugar en las criaturas con lo que tenemos en mesa. Ya podría ser suficiente para ganar la partida. A Lirios, o sea, que es una Azorius Blink. Es posible que no lleve... Que no lleve Remova al masivo. Que no lleve Ira de la Tormenta ni cosas de esas. Yo creo que lo más inteligente sería matar esto ahora y seguir atacando, ¿no? Porque ya el siguiente turno... Venga, vale, vamos a hacer. El siguiente turno tendremos un ataque que será, si no letal... Muy cerca, efectivamente, decide conceder. Le quedaban catorce, le hacíamos seis y dos ocho porque mentoreábamos sobre el token. Le dejábamos a seis y luego siguiente ataque teníamos otro ataque bastante fuerte. Podríamos haber jugado Aurelia este turno, pero yo creo que ha sido correcto. Madre mía, este vídeo es espectacular. Está saliendo rapidísimo y todo victorias. Joder, el mazo está guay. Voy a echar un ojillo a lo que os decía. El mazo de Matías Sotom. Lo que yo estaba comentando, dentro del coste uno, veis, estaba pensando en el caballero venerable. Aunque caballeros, caballeros, realmente solo el caballero de fronte roca, ¿no? Aún así creo que es un buen drop de coste uno. Si filtramos por criaturas de coste uno, en blanco o rojo, ¿qué criaturas de coste uno podrían funcionar en este mazo? Viendo un poco las sinergias que pueda tener. Tampoco te creas que hay muchas opciones muy, muy, muy buenas, ¿no? El mata gigantes podría ir bien. De hecho, incluso podríamos quitar los golpes de justicia. Lo que pasa es que también querríamos que fuese multicolor, ¿verdad? Así que para poder explotar un poquito más la heroína del destito uno. Pero bueno, no hay mucha más historia, ¿no? O sea, si quieres hechizos multicolores para la heroína del destito uno, no hay criatura de coste uno que pueda encajar en el mazo. Pero yo sigo diciendo que eso te daría un poquito más de velocidad, ¿no? La heroína podría ser simplemente un plus. La mayoría de hechizos ya son dorados, ya son multicolores. Quizás se podría renunciar a alguno de ellos sin perder potencia en el mazo. Quitaría un resurgimiento de estos, uno del Time Wall de coste 5. Porque es coste 5, básicamente. Cuatro copias son demasiadas, sí. Ay, va, lleva también un portal. No me he fijado que faltan tierras, anda. Me la voy a quedar, pero claro, tres tierras giradas de mano. Si esto hubiese sido una Shockland que entrase enderezada, nos aseguraría un segundo turno de tierra enderezada. Vamos a ver si la encontramos con un poquito de suerte. Y si no, pues nada, salimos... Como salimos nosotros tampoco nos va a afectar demasiado. También nuestros rivales están saliendo con tierras giradas. O sea que... Tajik... Nos la vamos a quedar, nos lo vamos a quedar ese Tajik. Vale, una blanca negra. Será de criaturas de estas de entrar en juego, con habilidades de entrar en juego o de morir, ¿no? Esper. Y paga dos vidas. Borrar los pensamientos a nuestra defensora Filoveloz. Si lo digo a saber, no tiraba hacia abajo a esta defensora Filoveloz que acabamos de echar hacia abajo. No me había fijado esta tierra. Esta tierra que hubiese sido una Shockland, habríamos jugado en el segundo turno la defensora Filoveloz. Y habríamos tenido mejores opciones para ganar la partida. No me fijé, no me fijé. Nos quita de todas maneras el Time World, la oportunidad para la gloria. Interesante. Vale, este mazo es otro mazo muy, muy de control. Este ya de verdad, porque llevará sus cuatro iras de calla o rasgar el cielo. Nos va a costar pasar por encima de él. A ver, también es cierto que ahora con doble caballero de frontarrocas sobre la defensora Filoveloz es un ataque muy fuerte también, ¿no? ¿Merece la pena hacer este ataque bestia? Yo creo que sí. Vamos a por él. Ahora que está girado y no puede tener ningún removal... Hombre, puede que lleve desfigurar. Si lleva desfigurar, pues bueno, nos cruje. Dudo que lleve desfigurar. No se está jugando nada. Pero justo nos ha tocado el rival que lleva desfigurar. Vamos a jugar otra partida. Nadie juega desfigurar en mazos un poco competitivos. Pero este jugador sí lo llevaba. Y ese significaba derrota. O sea, básicamente hemos perdido tres cartas ahí en ese ataque a cambio de una carta de un coste 1. Ya no podíamos remontar esa partida. Estaba perdida. Así que jugamos rápidamente otra. Es un mazo de control, ¿sabes? Tenía cuatro o cinco cartas en mano todavía sobrantes. Y nosotros teníamos en mano, nos quedaba cero criaturas. Y teníamos un caballero de fronte roca exiliado nada más. Así que no iba a servir de nada. Concedemos y listo. Hay que aceptar las derrotas y reconocerlas cuando llegan, ¿no? Para no perder tiempo. Sobre todo en partida casual, ¿no? Que lo importante, pues bueno, lo hemos jugado. Ya hemos hecho nuestro toma de ida. Que hemos perdido además también por esas tierras giradas. Ya decía que no me había fijado y que sería lo primero que habría que cambiar, que mejorar el mazo. Ahora otra mano muy interesante. Vamos a quedárnosla. Esta sí que es bastante jugable por nuestra parte. Sale de isla. Queremos una tercera tierra, ¿eh? Voy a buscar tierra con este templo. Y encima Tajik ya tenemos uno en mano. Es legendario. No queremos más. Vale, segundo turno. Defensor a filo veloz. Optar. Puede ser una Simic Flash. Ahora mismo ningún mazo está jugando Optar, salvo la Simic Flash, si acaso. Por muy olvidada que esté la Simic Flash, sigue siendo un buen mazo. Doble azul. Puede ser una Monoblue Tempo. También alguna vez la he visto por ahí. Venga, vamos a ver si nos empieza a contrarrestar todo lo que juguemos o no. Pero este mazo no es bueno. No es bueno contra Simic Flash o mazos de muchos counters. Porque es un mazo de hechizo por turno. Vale, pues parece que ha entrado. Juguemos con mucha cautela. Puede ser Monoblue Tempo. Juguemos con mucha cautela porque llevará a ladronzuelos atrevidos y es posible que nos suba la defensor a filo veloz a la mano. La partida anterior yo no la jugué con cautela porque no me esperaba desfigurar. No se está jugando nada y era bastante extraño. Simic Flash, por cierto. Ya tiene para el hechizo de coste 3. Si jugamos este Tajik, lo va a contrarrestar y esto va a crecer. Casi seguro. Pero creo que quedarnos enderezados es peor opción incluso. Así que vamos a jugarlo. ¿Que se come un counter? Pues un counter se comió. Y atacaremos igualmente con la defensa de la filo veloz para matar a ese degollador salobre. Si es que él quiere bloquear, claro. No tiene mucho que pensar. Simplemente tiene que contrarrestar todo lo que yo juegue. Tendrá 4 counters en mano. Vamos a atacar, ya digo. Si intercambiamos me vale. Vale. Lo bueno es que también podemos bloquearlo y matarlo. Y es posible que... Mira, a él también le faltan cartas, ¿de acuerdo? Él no llevaría cascada a bosque espinoso. Hay templos, hay shocklands, hay tierras mejores que esa en estándar. Y se nota que le falta... Lo voy a bloquear, ¿eh? Vale. Yo creo que aquí se ha rayado mentalmente y ha cometido un fallo. ¿Veis? Lo mismo pasa aquí con este portal. Ahora jugarle a Aurelia habría sido media partida, ¿eh? Vamos a aprovechar a matar esto ahora. Porque si no lo matamos ahora, quizás se endereza y ya lo empieza a proteger. Crece un poquito más de la cuenta y no lo podremos matar más adelante. Bueno, también tenemos una respuesta, ¿vale? Pero bueno, hagámoslo en nuestra fase principal. Y listo. Venga, veis un turno tarde. Ahora esta Aurelia la va a contrarrestar y listo. Si esta tierra hubiese sido una tierra que entra enderezada, el portal del Grêmio Boros, otra historia estaríamos viendo. De todas maneras, esta es la primera vez que veo jugar este hechizo, creo. Creo que es la primera vez que lo veo jugar. En construido. Vale. Dos cartitas en mano. ¿Qué creéis? ¿Tendrá otro counter para esta Aurelia? Es que esta Aurelia gana la partida de Asola, ¿eh? Es muy buena contra él. Por eso voy a salir de Tajik. Si tiene otro counter más, que sea el Tajik el que se lo coma. Vale, le queda una carta en mano. Nosotros tenemos cuatro. Cuatro cartas en mano. Así que... Llevamos ahora mismo un poquito de ventaja en ese sentido. Me da mucho miedo que juegue el Lobo, el emboscador de manada nocturna. Venga, ahora ya sí que hay que jugar esta Aurelia. Casi ya nuestra última criatura de mano. Bueno, nos queda el Cabrero de Fronterroca. Bueno, y tenemos doble Filoascua. O sea que incluso si nos contrarrestase una de las Filoascuas, opta. Significa que no tiene el counter en mano, creo. Bueno, puede que lo tenga y aún así he decidido optar para vacilar. Vamos a ver. Ha cogido la carta del top del mazo. Es decir que no es un counter. Vale. Y este bicho de momento lo podemos matar con la respuesta. Tenía el counter. ¿Veis cómo lo ha jugado así? Tenía el counter en mano y no así he echado optar antes de echar el counter. Esperemos que no tenga muchos más counters. De momento la resp... Otra Aurelia. ¿Te has topdequeado otro counter, amigo? ¿En serio? ¿Te lo has topdequeado? Vale, no pasa nada. Podemos hacer caballero y respuesta. Salvo que se haya topdequeado otro counter más. Y este es mucho mejor. Es mucho mejor. Además le podemos hacer objetivo con el caballero de fronte roca. Y doparlo. Y de hecho lo voy a hacer. Y con la respuesta, como hace 5 de año, podemos seguir matando a esta persona. Venga, va. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Es que es nuestro único bicho. Es que es una especie de ahora o nunca, ¿no? Si topdequea un bicho, aunque sea pequeño, puede que nos la juegue con el perseador salvajenito, ¿eh? Que crezca más de lo que podemos defender. Voy a atacar primero. Voy a darle más 2 más 0. Tierra que tiramos para abajo con ese adivinar. Pega de 5 nuestra legionaria, ¿eh? Si no tiene nada, pega de 5. Genial. Jugamos el caballero de fronte roca. Vale, ahora somos nosotros los que vamos a jugar en respuesta a lo que él haga. Si juega un bicho para hacer crecer el perseador, en respuesta le hacemos 5 dendos. Tiene que estar atacando, por cierto. O bloqueando para poder hacérselo. De todas maneras, ya el siguiente turno. Con doble filoascua. Con respuesta. Con resurgimiento. Tenemos bastantes opciones. La partida anterior que hemos concedido muy rápida, muy rápidamente, era un mazo de control con muchas anticreaturas. Y es lógico que sea el mazo que te va a ganar un mazo con muchas anticreaturas, ¿no? Otros mazos que, como veis, llevan pocas anticreaturas o ninguno. Pues claro, les vas a empezar a meter bichos que son en sí peligrosos, combinados con el resto de cartas, con los timewolves y con todo. A ver, está pensando mucho. Eso es que tiene opciones, ¿vale? Eso es que ha robado un emboscador de manana nocturna o algo así que pueda hacer crecer el perseador salvajenito. Vamos, que nos la puede liar fácilmente. Tiene 6 tierras, ¿vale? Entonces significa que esto puede ganar hasta un más 5, más 5. Si juega una criatura de coste 1, por ejemplo. Más 4, más 4. Si juega una criatura de coste 2. Y eso significaría que con 5 daños no lo mataríamos. Venga, va. No creo que tenga que pensar tanto. ¿Habrá hecho la de pierdo, cierro y me voy? Es que últimamente me está aburriendo mucho a gente que nos hace esto. Yo creo que ese es el caso. Así que voy a dar por concluir el vídeo. No sé si lo ha tocado él y por eso se ha movido el búho. Ha hecho una animación distinta a la que hace si lo toco yo. Bueno, vamos a ver aquí por concluir el vídeo. Yo creo que esto es una victoria. El mazo me ha gustado bastante. Creo que merecería la pena quitar la heroína. No quitarla, sino quitar alguna carta multicolor. A pesar de que pierda potencia la heroína del distrito 1, vas a ganar un poquito más de velocidad. Yo metería alguna criatura de coste 1. O quizás incluso llevarlo más a un mazo de caballeros. Una boros de caballeros. ¿Vale? No quitar esto. Esto me parece guay. Pero sí meter el bicho caballero de coste 1. Que no me acuerdo cómo se llama. Que cuando muere pone un contador más o más o menos sobre una criatura que sea caballero. Y alguna otra criatura quizás de coste 1 también podría llegar a molar. Y un poco esos serían los cambios que le haría. Las tierras también me parecen correctas. Las aureiras me molan mucho. Y creo que me hacen la pena. Así que como decía. Espero que el vídeo os haya gustado. Me ha molado mucho el mazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!